¿Qué pasa si Lot? Dice eso, no quiere decir que esté de acuerdo o que sea correcto. A pesar de esa barbaridad que había hecho Lot, es curioso que Dios cuenta a Lot como uno de los justos, porque cuando negoció con Abraham le dijo, mira, si hubiese cinco justos no destruyó la ciudad. El caso es que, a pesar de que Lot no era perfecto y estaba en un camino de decadencia, Dios todavía lo consideró como alguien que merecía la pena y alguien a quien salvar y lo sacó de esa destrucción. Así que, aunque vayas cuesta abajo, todavía tienes una oportunidad. Gracias.